Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Mi nombre es Teresa y un día más estamos aquí para nuestra lectura. Bueno, si no estás aquí, nunca es por casualidad. Seguro que puede haber algún mensaje que te pueda ayudar y vamos a intentar que alguna de esas preguntas que tienes te puedan quedar respondidas. Hoy, como otras veces, quiero dejaros unos decretos, unas afirmaciones para el día a día para que empecéis a ver cambios en vuestra vida si lo hacéis desde dentro, con el corazón y con el sentimiento. Y como siempre he dicho, no es solamente repetir, sino es sentir y el resto de día vivir un poco en positivo, pensar en positivo y hablar en positivo para que todos estos decretos, pues realmente los veamos aparecer en nuestro mundo físico. Así que comenzamos y después vamos a pasar a la lectura. Estos decretos los estoy haciendo, pero van para todos los signos del Zodíaco. Estos decretos son los mismos decretos para todos los demás signos. Este decreto es para traer la abundancia y el dinero a nuestra vida. Yo soy un imán para el dinero y la abundancia. El dinero que se va vuelve a mí multiplicado por mil. Merezco una vida próspera y con abundancia. El dinero viene a mí fácilmente y sin esfuerzo alguno. La riqueza simplemente me persigue a donde sea que vaya. Yo merezco ser millonario. Todo lo que toco lo vuelvo oro. Merezco la libertad financiera que siempre soñé. Yo soy la puerta abierta de la abundancia infinita. Yo soy la prosperidad infinita. Yo soy la salud infinita. Yo soy el amor infinito. Yo soy la ascensión espiritual que nada ni nadie puede cerrar. Gracias, gracias, gracias al Creador que siempre, siempre me escucha. Bueno, este decreto, aquí pronuncias tu nombre. Yo, Teresa, declaro que este día y el resto de los días de la semana, la abundancia de bendiciones y el dinero fluyen en mi vida. Bueno, la prosperidad llega para quedarse y con gratitud recibo los regalos del universo y de la gracia de Dios hecho está. Gracias, gracias, gracias. Bueno, cuando os acostumbréis a hacer afirmaciones, a hacer decretos diariamente, va a ser un hábito sin daros ni cuenta. Lo primero que además os vais a sentir agradecidos por todas las cosas que tenéis y por todas las cosas que llegan a vuestra vida. ¿Esto qué va a hacer? Pues que más cosas van a venir multiplicadas a tu vida. Cada día vas a tener más cosas por las que dar las gracias. El poder del agradecimiento es inmenso. Así que no olvidéis de agradecer. Bueno, y ahora sí, ahora vamos a comenzar con tu lectura. Bueno, comenzamos con tres cartas para ver qué es lo que viene, qué es lo próximo que viene. Tenemos un seis de bastos, la templanza y el rey de bastos. Bueno, aquí nos está saliendo el tema laboral, el tema laboral que estás ahí, lucha que te lucha, lucha que te lucha por conseguir una mejor posición, por conseguir un mejor puesto de trabajo, por conseguir una mejora y estás ahí, lucha que te lucha. Sí que es verdad que vas a conseguir un buen puesto de trabajo, vas a conseguir muchos el puesto que queréis, un puesto de dirección, un puesto de mando, un puesto de responsabilidad. Pero con muchísimo esfuerzo, con muchísimo trabajo y es estar ahí en el día a día y no va a ser fácil, no va a ser fácil. Que lo vas a conseguir, sí, es un sí rotundo, lo vas a conseguir, pero te toca currar, te toca, digamos que dejarte la piel en el camino también, hasta que te veas en esa posición. Ahora, cuando llegues te vas a ver en una posición que te va a dar muchísima satisfacción y sobre todo también una posición económica importante, muy importante. Pero tenemos todavía que hacer un esfuerzo bastante importante. Alguno puede que tengáis que hacer algún tipo de formación o poneros al día o actualizaros en algún tema que os va a hacer falta para esa proyección profesional que queréis conseguir. ¿De acuerdo? Continuamos con tres cartas. ¿Qué es lo que llega? ¿Qué es lo que llega? Vale, aquí tenemos las de espadas y tenemos la sota de copas. Ah, y tenemos un cuadro de copas también. Bueno, esta combinación de cartas nos está hablando de cosas que puedes estar tú pensando hacer. Como por ejemplo, puede que tú estés con un pensamiento de cortar con algo, de cortar con alguna persona que de alguna forma puede que no te llene, puede que no sea el tipo de persona que a ti te gustaría, es una persona que te quiere, es una persona que tiene sentimientos de amor hacia ti. Pero tú es como que por lo que sea, no tienes intención de continuar porque aquí es como que tú quieres cortar con eso, tienes ese pensamiento de cortar con esa persona. Y de alguna forma esa persona pues se va a quedar como un poco así desilusionada o digamos que padeciendo un poco la falta, la falta, la falta de esa persona porque esa persona te piensa constantemente, esa persona está como muy, puede que obsesionada en el amor porque siente mucho amor, siente mucho amor, siente mucho amor, está un poco como obsesionada con tener esa relación, con estar contigo y tú parece que no estás mucho por la labor o no tienes, no tienes directamente, sencillamente no tienes sentimientos de amor hacia esa persona, no pasa nada, no pasa nada, es que las cosas son así, a veces el amor no es recíproco, o sea, una persona puede estar enamorada de nosotros y nosotros no enamorarnos de esa persona, eso pasa muchas veces, no es algo nuevo ni algo raro, vamos a seguir, vamos a seguir con tres cartas. Bueno, pues aquí está teniendo muchísima importancia el tema trabajo, nos está saliendo todo bastos, un 7 bastos, un 9 de bastos y un 6 de bastos, una lucha tremenda, un trabajo tremendo, una carga impresionante de trabajo, un estrés por trabajo también, tú quieres conseguir cosas y como que te estás encontrando obstáculos en el camino, pero como que te caes, como que te levantas, como que piensas tirar la toalla, pero vuelves a resurgir, vuelves a estar ahí y estás ahí con un tiralla floja impresionante, con mucho esfuerzo, o sea, te está costando mucho esfuerzo, lo que tratas de conseguir o lo que vas a conseguir, vuelven a salirnos las cartas que, mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, pero es muy importante, ha salido otra vez el tema trabajo, es muy importante para ti el tema trabajo, es lo que ahora mismo, es en lo que estás centrado, estás centrada en el tema trabajo. Continuamos, tres cartas, volvemos a la misma, un 5 de bastos, una reina de copas, un 6 de espadas, ¿Qué pasa aquí? Pues aquí pasa que, digamos, que en el tema laboral, algunos de vosotros ha surgido el amor, o va a surgir el amor en el tema laboral, en el ámbito de tu trabajo, y puede que esto sea un conflicto, o surja un conflicto con las personas que están alrededor, pero aquí sale una relación o algo sale en el sitio de trabajo. ¿Esto qué va a pasar? Pues que va a generar conflicto por parte de las personas que están en ese trabajo. El conflicto, el conflicto es que hay que resolver el conflicto, y puede, puede que haya un traslado, puede que a uno de los dos os trasladen fuera, puede que uno de los dos os vayan a trasladar fuera a otro sitio, porque no esté bien visto, o porque sea una relación con alguna persona que está comprometida, con alguna persona del trabajo que tiene un compromiso, y no va a ser bien visto esta relación. Y aquí hay un traslado a uno de los dos, es como que os van a trasladar a otro sitio. Entonces, esto va a generar un problema dentro de esta posible relación que va a surgir. Bueno, vamos a continuar, vamos a continuar, ¿qué es lo que viene para ti? ¿Qué es lo que viene próximamente? Vamos con otras tres cartas. Tenemos la carta del mundo. Tenemos el as de copas. A ver, y tenemos el diablo. El mundo es como que va a haber cambios tan favorables, que, bueno, pues te vas a sentir el rey o la reina del mambo, porque vas a disfrutar de muchas bendiciones, de muchas cosas que llegan a tu vida. Una de ellas, una de ellas es el amor. Una de ellas es una relación romántica, pero, 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 no va a durar mucho, digamos, ese entusiasmo con esta persona que vas a conocer, no va a durar mucho, porque esta persona, primero, punto uno, esta persona tiene ataduras sentimentales, emocionales, porque tiene una relación, tiene una relación de pareja, o tiene un matrimonio, o tiene algo. Puede que esto venga a contrastar con lo anterior, ¿vale? Porque es que van unidas, van muy unidas, estas tres cartas han salido como muy identificadas con lo anterior. Por lo tanto, esto no va a durar mucho, porque aquí sale eso, esta persona tiene ataduras, digamos que esta persona no es libre. Esta persona, esta carta, desde luego lo está dejando muy asentado, que esta persona está ahora mismo ligada a otra relación sentimental. Tiene pareja, tiene esposa, o tiene esposo. ¿De acuerdo? Puede que tú seas ingenuo, o seas ingenua, y no lo sepas. Pero vamos, esas cosas se intuyen rápido, ¿eh? Puede que no lo sepas, puede que no lo sepas, o puede que esta persona te lo oculte. Pero, esto se va a saber, tarde o temprano, la verdad siempre resplandece. Entonces, esto se va a saber. ¿Qué va a pasar? Pues por eso te digo que esa alegría, ese entusiasmo, no va a continuar, no va a perdurar, porque esto puede tener fecha de caducidad, lógicamente. Si no lo sabes, pues te va a sentar como un jarro de agua fría. Que lo sabes y eres consciente, pero quieres seguir para adelante, porque a veces, cuando nos enamoramos, pues nos enamoramos. Bueno, pues, siendo consciente de la situación, puedes seguir para adelante, pero siempre trae problemas a las dos partes, a la otra parte y a ti. Siempre, siempre, siempre trae, al final trae disgustos, y trae problemas. Tres cartas. Tenemos la carta de la torre, tenemos un dos de espadas y tenemos un cinco de oros. La torre está claro, que se puede derrumbar perfectamente esta relación, puede acabar, puede saltar todo por los aires, en el momento menos esperado. Que tú te has puesto la venda, que tú te has tapado los ojos, que tú decides que te quedas ahí, en esa relación, que sigue ahí, posiblemente, o puede que esa persona rompa, termine, salte por los aires su relación, todo cabe esperar, todo entra dentro de las posibilidades. Esa persona puede, muchas personas lo hacen, terminar con su relación, acabar con su relación, y continuar contigo, o puede que se rompa entre los dos, la relación. Son posibilidades que pueden estar ahí, que pueden estar ahí. ¿De acuerdo? Entonces, un poco es como que, tú en un momento dado, pues, el problema es que te vas a enamorar perdidamente, de esta persona, y vas a quedarte, o sea, no te vas a ir tan fácilmente, no vas a renunciar tan fácilmente, y puede que esta persona, dé el paso, a romper sus ataduras, con esa relación, que actualmente, puede tener. Bueno, continuamos. Vamos a ver, vamos a ver, esta lectura ahora, un poquito especial, que os voy a hacer. voy a hacerte una lectura a ti en conjunto, con tu persona de interés. Voy a hacer la siguiente lectura, en conjunto, en conjunto, voy a sacar una carta para ti, y una carta para tu persona de interés. ¿Vale? Mira, la carta para ti, es un ocho de oros, la persona de tu interés, es la carta del mundo. Ahora voy a sacaros dos cartas, dos cartas para ti, dos cartas para tu persona de interés. A ti te sigue, el rey de copas, y la carta de la suma sacerdotisa, y tu persona de interés, la siguiente carta, es el paje de copas, y la siguiente carta, es el seis de oros. Bueno, pues mira, por lo pronto, tenemos amor por parte de los dos, tú tienes amor hacia tu persona de interés, tu persona de interés, tiene amor hacia ti, eso está más claro que el agua. Tú vas a tener como, muy buena suerte, tú vas a tener como que, se te van a resolver una serie de cosas, que vas a ver dinero. Puede que estés esperando alguna resolución judicial, que estés esperando unos documentos, unos papeles, y eso te trae entrada de dinero. Tu persona de interés, también, la carta del mundo, es como que, va a verse favorecida, con muchas oportunidades, con cosas buenas, y con entrada de dinero. Por lo tanto, los dos vais a tener como una entrada de dinero, en los dos, hay sentimientos de amor. Por lo tanto, aquí, estamos comunicados, tú con tu persona de interés, estáis comunicados, a través del amor, que sentís el uno por el otro, y económicamente, a los dos os sale, que os va a funcionar muy bien, el tema economía, el tema dinero. Por lo tanto, aquí, tenemos unas cartas estupendas, porque, sale lo que más me gusta a mí, el amor, estáis vinculados, por el amor, tú sientes amor, por esta persona, y esta persona, siente amor por ti. Así que, me encantó, me encantó, esto de hacer, esta lectura, así doble, contigo, con tu persona de interés, me encanta. Bueno, pues esta ha sido tu lectura, espero que hayas encontrado, respuesta a tus preguntas, y bueno, recordaros, que os estoy regalando una lectura, regalo una a la semana, una lectura personalizada, y para participar, solo tienes que estar suscrito al canal, dejarme un like, y un comentario, y con eso, ya estarás participando, bendiciones, y te dejo toda mi paz.